Hey, te habla DJ Fugger de Mega 97.9 y estás escuchando la mezcla con DJ CC Mix No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 quiero hacerte pasar un buen rato Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 baby, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Nos dimos par de pico y no ha pasado nada, solo quería saber si te gustaba Cuando te reía me encantaba y yo como loco perdido en tu mirada Ese beso que nos dimos en la noche mientras bailabas, son cosas que no me esperaban Sentí que yo te gustaba Tú tienes la fórmula y la actividad, dame una vueltica y empieza a bailar Tú me gustas tanto, que si tú te vas, me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, las demás, mueve ese cuerpazo y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Ahora que estás aquí, 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 quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Ahora que estás aquí, 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 baby, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Yo te voy a hacer cantante como quieras, me hablaba que te gusta de mí Que siempre estoy de cucho de prada, tú tienes claro De que todo el que la hace la paga y de que todo en esta vida algún momento se acaba ¿Qué va a hacer hoy? Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monto en un belly, un Roll Roy? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo mi número telefónico a nadie le doy Donde quiera que nos veamos en el red de Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor La May me vio con todas las prendas y casi se desmayó Señora, la que empieza a ver ya que el mes, ella no yo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí, tapo, tú Ay, aquí no eres deliciosa Y no hay que ver otra cosa Sabes que en la cama Tú eres talentosa Los ignoras Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucila a las demás como envidiosa Peli negra Y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Sí, 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 mix Bien, mami, que decílo, mami, tú eres otra cosa Las mujeres como tú son las que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza Si la quieren tener No se va a poder porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme La cartera Mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucila a las demás como envidiosa Aló Me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina, que ya está en el hotel party, consumiendo la matina. Mira pa' acá mamita, que yo estoy aquí en la esquina, ven pa' que apruebe mi verde vitamina. Y boom, esto me tiene caminando gambao, no tenés que repetir porque a todita le he dao. A todas las puertas huye por mal y candado, que este party no se acaba hasta que el chelo te he vaciado. Tranquila mami, que yo no diré nada, que llegamos a la cama con la mente pasada desnota. Soy tu foco, no tu te pelota, que nos tiramos el selfie, la donde se nos nota. Definitivamente no te quiero ni ver. Deja suavidad, si nos encontramos y nos conocemos. Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos. Definitivamente no te quiero ni ver. Definitivamente esto murió, bebé. De casualidad, si nos encontramos, no nos conocemos. Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos. Me lo dijo un amigo, uno duerme con el enemigo. Yeah, yeah, quédate con lo debido y devuélveme el tiempo perdido. Oye, baby, tú a ti tú prometes, pero si la fuerza es choque que tumba todos los piquetes. Tú no me dejaste, no te de los méritos, dale por el banco si estás buscando crédito. No quiero saber de ti, tú tampoco de mí. Lejamos el último capítulo y lleguemos al fin. No quiero saber de ti, tú tampoco de mí. Ahora todo es distinto, me lo dice mi instinto. Definitivamente no te quiero ni ver, definitivamente esto murió, bebé. De casualidad, si nos encontramos, ni nos conocemos. Yeah, solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer, yeah, y contigo me siento bien, yeah. Nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer. Y nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a esconder. Yo te hago el amor bien rico y te aprieto la mano. Bebé, ya son como las cuatro y pico, pero pa' hacer eso es temprano. Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos. Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano. Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer, yeah, y contigo me siento bien, yeah. Y nadie nunca lo va a saber, que yo soy tu mujer. Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder. Imposible el celibato, sin ti me mato. Y de tu cuerpo soy un teca, te ves que eres mía, yo no comparto. Y siempre te comparto en mi cuerpo, bebé. Imposible el celibato, sin ti me mato. Y tú eres mío, yo no comparto. Hasta la muerte hicimos un pacto. Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto, bebé. Baby, hoy yo te recojo en el jet. Rendo y nos arrebatamos a la vez, yeah. Va a ser calda perrear, no me tienes que amar. Y si tú quieres, bellaqueo, solo dilo. Ya se te nota que estás loca por decirlo. Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Yo te lo juro que estás loca por sentirlo. Y si tú, y si tú quieres, bellaqueo, solo dilo. Ya se te nota que estás loca por decirlo. Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Yo te lo juro que estás loca por sentirlo. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la luna. Haciendo mucha locura. Pero no lo tomes a mal. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la luna. Haciéndolo sin censura. Solo si te dejas llevar. Y si te dejas llevar. Muchas cosas pueden pasar. Cosas que tú puedas pensar. Yo quiero decir lo que tú me quieras traer. Tengo a mi mujer, pero tú me tienes valido. Si me pruebas, no vas a volver. No. Porque sigues con él. Si borracha me confesas, sé que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Es que hay cosas que él no sabe. Si pruebas, no vas a volver. Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo. Sigue con él por la cosa que él no tiene. Baby, ojalá te compre el mundo. Yo sé lo que tú quisieras. Tú sabes las cositas que te hiciera. Tal vez si de tu parte tú pusieras. Como comida caliente te comiera. Baby, porque tú sí hay. Me he herido del país. Te siento cómoda como la torre Eiffel en Paris. Tú queriendo oírte y él no te vea oír. Tanto bien, pero él no te hace venir, no. Es imposible que te quiera como yo. No hay nadie que te quiera como yo. Como yo. Déjame que te cambie la suerte. Es imposible que te bese como yo. No hay nadie que te bese como yo. Como yo. Para mí es imposible perderte. Y así nada más me enamoré. Esa carita que no tiene nadie. Bailando aquí en el medio de la calle. Y así nada más me enamoré. Quisiera que esta noche no se acabe. Es imposible que te quiera como yo. No hay nadie que te quiera como yo. Hace tiempos que mi sueño vuelve a probar. Porque bailas como nadie más sabe bailar. Te pareces a la playa y las olas del mar. Si yo no te tengo me muero. Tú no estás y me matan los celos. Se me va el aire si tú te vas. Porque la vida se me va yendo. Baby, si yo te quiero para mí. No te quiero compartir. Como hielo en el desierto. Yo me derrito por ti. Porque cuando tú estás lejos. Siento que me pongo viejo. Que no se me pase el tiempo. Que me muero por besarte. Que no se me pase. Hace tiempo que me sueño. Volverla a probar. Porque bailas como nadie más sabe bailar. Y pareces a la playa y las olas del mar. No hay nadie que te quiera como yo. No hay nadie que te quiera como yo. Como yo. Déjame que te cambie la suerte. Es imposible que te bese como yo. No hay nadie que te bese como yo. Como yo. Para mí es imposible perderte. Y así na' más me enamoré. Esa carita que no tiene nadie. Bailando aquí en el medio de la calle. Y así na' más me enamoré. Quisiera que esta noche no se acabe. Es imposible que te quiera como yo. Ozuna. De Luna lleva. Quiere que te voy a. Que ahí está de Vaponi. Hasta va a ver un homo. Aquí está que quiere un viaje. Escuchándote a vos de. Pa' que la trataba mal. ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar. Escuchando Becky. De J Balvin y Nicky Young. ¿Y qué fue? Ahora está soltera. Escuchando el Remy. De Daddy Jackie. Luna se reveló. Cambió el amor por sexo. Ya tomó la decisión. Ella no está pa' cuento ni na' de eso. Y se reveló. Cambió el amor por sexo. Ya tomó la decisión. Ella no está pa' cuento ni na' de eso. Hoy es noche de sexo y ella cambió. Y está sintiendo el calentón de mi maón con su maón. Bailando mayor que yo. Telefone en modo de la monda. El DJ que no se escuche lo repite una canción. Ella quiere que yo la roce. Cómo te digo pa' que te lo doce. Bebé. Ya tú pasaste la página. Y si la meto bella con tu mensaje de la máquina. Estás escuchando la mezcla con DJ Sin Mix.